El juez atento, arrancan las competidoras, la partida es mala para el once, la llegó a Mystical Char, tiene problemas si se queda en el último lugar, salta rápidamente Night Orchie a tratar de tomar la punta junto a Whitney Peckwonder que viene por la parte externa de tratar de buscarla, en el tercero se acomoda Char Drinney, en el cuarto por la parte externa está la llegó a Tetra Hydro, luego trata de movilizarse Living on the Beach por la baranda junto a la número uno, Let's Go No To A Side, luego aparece la llegó a Miranda Sofía junto a la número cuatro, Princess Mérida, más atrás aparece el siete, Saint Mary Eglise, dejando en los últimos lugares a Tapie Sarger junto al cinco, Maricopa, mientras que Mystical Char está en la última colocación, 23-13, el parcial para los primeros 400 metros, Whitney Peckwonder en punta, presiona ahora Tetra Hydro por la parte externa y está en cabeza a cabeza en el tercero, bien ubicada Char Drinney, en el cuarto por la banda Night Orchie, en el quinto Miranda Sofía, en el sexto Living on the Beach, luego trata de movilizarse el siete, la llegó a Saint Mary Eglise, más atrás aparece por la parte interna la número cuatro, Princess Mérida junto al diez, Tapie Sarger dejando en los últimos lugares a Maricopa, mientras que Mystical Char sigue última, 47-4, el parcial para la media milla, Whitney Peckwonder por dentro, Tetra Hydro por la parte externa, Miranda Sofía mejora mucho desde el tercero, en el cuarto Night Orchie, al quinto se viene acercando por la parte externa, la igualdad Night Orchie, hace lo propio y su movida, Living on the Beach por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Godfrey en Pará, por la parte central Miranda Sofía, y ahora ataca Living on the Beach con Irán Ortiz, Living on the Beach está pasando a dominar la competencia, se escapa con cuatro, con cinco cuerpos, en el segundo queda Miranda Sofía, en el tercero Night Orchie, pero se escapa Living on the Beach, con la cuarta victoria de Irán Ortiz, muy fácil, galopando, ganó Living on the Beach, Segundo, Let's go to a side, tercero Miranda Sofía, cuarto para Princesa Mérida.